Así que nos vamos hasta Coyolillo, Veracruz, un pueblo afromexicano, ver, y te va a presentar a las chicas, pero hace un redoble, ¿no? Un gran redoble para este trabajo colectivo que está rompiendo la clasica. Eso, así que Bárbara Moreno, preséntanos a tus invitadas, por favor, de de este proyecto que está bien chido. Roberta, un cortometraje que se va a estrenar el próximo viernes y que es cine comunitario. ¿Cómo estás, Bárbara? Y preséntanos, por favor. Hola, hola a todos y todas y todes. Mucho gusto de estar por acá nuevamente en el programa de Subterráneos. Gracias por la invitación. Yo soy Bárbara Moreno y está aquí conmigo Isis y Kelly. Sí. Sí. Un poco de, yo introduzco un poco el, el proyecto, la propuesta de la que venimos a platicar, el viernes quince de diciembre, se estrenó nuestra película titulada Rebeldía con R de Roberta, finalmente ese fue el título, de pasar por varios, ¿no? Roberta, la gente de Roberta, pero al final el título oficial es Rebeldía con R de Roberta. ¿Es Roberta? Sí. Es una película que nos tiene súper emocionada, que empezó hace más o menos dos años con una formación audiovisual de la que ya habíamos platicado, pero bueno, retomamos, se hizo una formación audiovisual con título Cine al Margen y bueno, los jóvenes que decidieron asistir al llamado de Casa Coyolillo, que ofreció este taller intensivo donde pudimos aprender, pues, un poco de los principios del cine. La siguiente etapa fue buscar esos conocimientos. Barbara, en tu micrófono procura hablar un poquito de frente o no moverte mucho del, del, de la captación del micro. Ajá. El micro. Que como no cabemos bien, pero sí, sí me acerco. Y este, y y bueno, no es, no, la formación, después de la formación vino la filmación de la película y pues ya este, no sé si las chicas quieran ahondar un poco más en esos temas o quieran preguntarle algo aquí a la protagonista Isis o a la directora de la película, su querida Kelly. O sea, a partir de este taller de Cine al Margen, se capacitan para hacer cine y qué tal, la práctica es hacer cine la verdad. Y entonces, por ahí está la productora y está Isis, que es la protagonista, que es Roberta. A ver, comenzamos con Roberta, nomás así al azar. Roberta, cuéntale a la banda cómo, de qué es el personaje de Roberta, porque Roberta cumple 15 años, pero cuéntanos cómo es Roberta. Roberta es una chica que le encanta el negro y es un poco rockera. Ella no quiere cumplir los estándares de la sociedad cuando cumple 15 años y visualiza de que muchas quinceañeras, bueno, muchas personas cuando cumplen esta edad, pues no sólo quieren una fiesta, sino que piensan quizás en otra cosa y que no ella hace que las personas, bueno, que otras personas que cumplan 15 años no quieran llevar este estereotipo que lleva a la sociedad. Es una quinceañera rebelde. Es muy rebelde. Es muy rebelde y además, bueno, aquí está la productora, nos recuerdas, nos dices tu nombre y además, ¿qué se siente ir a un taller y luego ya tener el encargo de producir una película? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Igual a todas, a todos, a todos quienes se encuentran por acá, pues mi nombre es Kelly Sánchez y bueno, tuve la oportunidad por elección del grupo de Cine al Margen de ser la directora de esta película y creo que fue un proyecto muy importante que cambió como el proceso, como teníamos muchas personas definido el tema del cine. Entonces, el hacer cine comunitario desde nuestras propias historias, desde nuestras propias vivencias, fue una gran experiencia. Me siento muy emocionada por este gran estreno. Creo que fue una dirección compartida porque aunque fue como parte del proceso de elección que yo fuera directora, pues estuvo el trabajo de un montón de personas, de Bárbara, de Isis, pero hay un montón de compañeros, de compañeras, de compañeres, de personas que se sumaron a que esta película se haga por fin real. Ver, yo te quiero decir, seguramente ya estuvimos hablando de la película, del personaje, pero ¿tú sabes dónde está Coyedillo? Sí, en Veracruz. En Veracruz. Si nos pueden contar un poco de las características de Coyedillo, porque creo que también es importante y tiene que ver con la película. Bueno, Coyedillo es una comunidad afrodescendiente, como bien lo han comentado. Somos una comunidad donde la principal actividad económica es el campo, entonces somos una comunidad campesina, nos ubicamos a unos 40 minutos, de 40 minutos a una hora de la capital del estado, y nuestra comunidad se ubica en un pequeño cerrito del Valle de Actopan, entonces pues es una comunidad muy alegre, muy solidaria, nos encanta mucho la fiesta, tenemos pues festividades muy importantes como el carnaval, el 15 de mayo, y pues creo que es una comunidad de colores en todos los sentidos, ¿no? De color de piel, de colores en la comunidad, somos muy como hospitalarios y pues creo que eso tratamos de reflejar en esta película, un poco. Super, o sea, bueno, no, super, mis respetos a todo el proyecto que están haciendo, porque creo que también es importante recordarle a quienes nos ven, porque les recordamos que nos pueden ver a través de Radio Común.mx y Subterráneos.mx, por ahí no se encuentran en las redes, tanto Facebook como YouTube, pero recordarles que el proceso de una proyección como tal, de un producto cinematográfico, lleva una buena chamba, o sea, desde la escritura del guión, hasta la el levantamiento de Tomás, en la postproducción, o sea, y luego, o sea, son muchas, muchas cosas que realmente cuando se hacen en esta forma comunitaria y colectiva, creo que plantean otras realidades, justo como lo dices, ¿no? Y entonces en ello surge, o bueno, quisiera saber su punto de vista en relación a este como boom que hay del cine otra vez, ¿no? Porque, por ejemplo, creo que hay una conexión real que se puede crear a través del cine, ¿no? Desde contar sus realidades, las realidades, y en sus formas. Entonces, ¿ustedes cómo ven esto que está aumentando la cantidad de producciones o de apreciación del cine o de sumarse a proyectos cinematográficos? Y en ello la autodeterminación que creo que es parte medular de este proyecto. Pues sí, creo que este proyecto surge de esa inquietud que tú estás nombrando y pues que percibimos, ¿no? Bueno, yo como coordinadora de la formación y del proyecto y de la película, en este caso yo soy una de las productoras y Kelly ahora es, quedó como la directora. Entonces, bueno, yo coordiné tanto la formación y la, pues soy una persona que está activa en el quehacer cinematográfico, decirlo así, de este país. Y claro que, y como colectivo que somos, Casa Coyolillo, pues planteamos y este proyecto surgió de esa necesidad, de que sabemos que el cine, si bien sí está tomando nuevamente un auge importante, le hacen falta espacios para que quepan todas las voces, ¿no? Todas las voces y todo tipo de historias, porque pues como sabemos las artes y la cultura siempre han estado centralizadas, pues en las grandes ciudades y se ha dejado de fuera tristemente muchas veces los espacios rurales o comunitarios como Coyolillo, donde existe una riqueza increíble de personajes, de historias, de paisajes naturales, ¿no? Entonces, pues creo que, bien lo decíamos, la película está, ya digo, ya la verán y ojalá nos puedan acompañar el viernes por acá en el estreno, pero el nivel de la película que logramos es, creo que un nivel de una película que puede estar en diálogo, como decíamos, con cualquier otra de las películas mexicanas que se estén produciendo, incluso desde grandes productoras con muchos mayores presupuestos al que nosotros tuvimos acceso, ¿no? Pero definitivamente el discurso que trae, ¿no? El que las personas de la comunidad sean quienes pudieron escribir la película, pensarla, pensar las locaciones, pensar quiénes van a ser los personajes que van a un poco autointerpretarse, creo que eso ya le agrega un, pues un extra y algo que, pues creo que en lo que, pues somos un poco pioneros, ¿no? O sea, sí se está haciendo en otros lugares, pero bueno, aquí en el estado de Veracruz, por lo menos, y aquí en la región de Actopan, creo que estamos logrando algo que nosotros vemos como histórico. Pues, chidísimo, chidísimo, muchísimas gracias por compartir este proyecto. Les recuerdo que nos pueden mandar mensajito también a través del 222308-5179, toda la banda que quiere escribir ya les mandó mensajitos y saludos, Pati López, también de Coyolillo, migrante aquí en la ciudad de Puebla, ya sentada aquí en la ciudad de Puebla. Así que quedan unos minutos para que nos digan la presentación y que además es el estreno de la sala de cine de Coyolillo. Bueno, pues la presentación de este gran cortometraje es el día viernes, inicia a las 7 p.m. ahí en el parque, aquí en Coyolillo. Queremos que esté mucha gente, ya que mucha gente estuvo involucrada, que gracias al apoyo de varias personas este proyecto se pudo lograr, y pues todas esas personas que nos han visto durante todo este proceso, queremos que nos acompañen, sin falta, el día 15, viernes, aquí en Coyolillo. A las 7 p.m. inicia esta gran proyección del cortometraje. Súper imperdible, banda, no se lo pueden perder. Es algo que debemos como apoyarnos mutuamente, y pues ojalá, ojalá se pueda en su momento traerla a los espacios públicos, esto para conocernos, ¿no?, entre los que habitamos este mismo espacio y las realidades, ¿no? Estaría súper chido. Muchísimas gracias por todo lo que están haciendo. Enhorabuena a la dirección, a la protagonista, a la producción, a toda la organización que estuvo atrás. Mis felicitaciones porque pues hoy, bueno, es viernes, celebran todo este pues gran, gran trabajo. Y gracias por compartírnoslo y pues hacérselo llegar a más rato. Así es. Gracias. Gracias. Gracias.